El sábado por la madrugada, el volcán Popocatéptil ha tenido mucha actividad, incluso la madrugada de este día tuvo mucha incandescencia que fue apreciada por los habitantes de las comunidades más cercanas al cráter en San Nicolás de los Ranchos, en Salicintla y en San Pedro Benito Juárez, comunidad de Atlisco. Ayer lanzó una fumarola que alcanzó los dos kilómetros de altura sobre el nivel del cráter y la ceniza se dispersó al suroeste. El último reporte del Centro Nacional para la Prevención de Desastres reporta tres explosiones en el volcán las últimas 24 horas y 159 exhalaciones de baja intensidad. Se mantiene el semáforo en alerta volcánica en amarillo fase 2, lo que prevé un escenario de actividad explosiva de baja a intermedia intensidad con una lluvia moderada de ceniza. El día de ayer, luego de la explosión del volcán de fuego en Guatemala, a través de redes sociales no faltaron quienes empezaron a decir, bueno, es que hay una conexión entre el Kilauea, allá en la isla grande de Hawái, y el volcán de fuego y el Popocatépetl queda en medio de este corredor. Hay que estar listos porque podría haber una gran explosión, dicen los científicos del Centro Nacional para la Prevención de Desastres, que el hecho de que haya actividad volcánica en dos volcanes tan lejanos uno del otro, y aunque el volcán Popocatépetl esté a la mitad del camino, no significa que haya algún tipo de relación o que vaya a tener un incremento en su actividad del volcán Popocatépetl. Así es como se ve el popo a esta hora, es la cámara que lo está tomando desde San Nicolás de los Ranchos, continúa la incandescencia en estos momentos, estamos atentos al comportamiento del volcán Popocatépetl.